Música Hola como están, muy buenos días Ya por fin viernes, viernes al fin Así que Me puse a grabar, ahora si Cuando estaba a punto de subir el video Porque mi mamá va a reiterar el trabajo Porque tiene que ir para aquellos rumbos de allá de mi trabajo Entonces, así que Voy a aprovechar, ya viene por mi Tengo que subir El video Pero bueno, así que tengan un buen día Independientemente de cuando lo vean, espero que Que esté muy bien Y yo creo que nos vemos un ratito porque Rocio Está malita, sigue malita, entonces También se fue con la cara muy mormada Bueno, la herida es muy mormada Y con la cara así como de enfermita Y pues, yo creo que vamos a A Voy a dejarla que descanse, que salga de trabajo temprano Y pues se queda un ratito a descansar Y que a rato que descanse vaya por mi Para que no se ande preocupando Y pase así como que Incomodidades en mi trabajo Y me esté esperando Entonces, mejor que se quede aquí Así que es viernes, video largo, recuerden Video largo, largo Bueno, con más contenido Porque recuerden que por lo general Entre semana no tenemos chance De salir a muchas partes Pero es viernes Y eso es bueno Porque vamos a salir Y andar de arriba para abajo Así que nos vemos más tarde Bye Por fin Es como que el uso que le doy a la pijama La uso una noche La uso después del día siguiente Y luego ya la lavo Pero Sí, ahorita me estoy haciendo un caldito de pollo Y la verdad es que siempre que me enfermo Es cuando extraño más a mi mamá Porque Yo me tengo que preparar toda sola Entonces Esta padre Está enferma Y tú misma prepararte tu caldo Extraño a mi mami Y Paco pues Nos va a preparar caldos Entonces Pues yo no tengo que hacer Como la mujer de la casa Yo no sé qué voy a hacer Cuando tenga hijos Y esté enferma La verdad Mi respeto es para las mamás Que están enfermas Y que luego Hacen comida a ellas mismas O atienden a toda la familia Porque No, no, no Yo no sé cómo le hacen Y ya huele el pollito Después de dos horas de siesta Por fin ya puedo comer Una sopita Sí, dormí dos horas Y Me levanté de por casualidad De hecho Porque había puesto alarma Una hora nomás Y me dormí otra hora más Porque era muy temprano Y Me desperté sola Y dije bueno Porque si no Se me hubiera hecho tarde Para ir por Paco Entonces ahorita Tengo tiempo todavía De comerme mi sopa Bueno, tomarme la sopa Y De cambiarme Porque era de pijama Y No sé qué más Tiene que hacer Según yo Hoy quería Lavar, limpiar Pero Así como me siento Creo que No No me siento Con muchos ánimos De limpiar Entonces ya lo dejaré Para mañana Bueno, tal vez Lavar si pueda Pero No sé si pueda limpiar ahorita Entonces voy a seguir Comiéndome mi sopa Hola, ¿cómo están? Ya llegué Por fin viernes Estoy en casita Y Recuerden que Dije que iba a hacer Un video supuestamente Entretenido No Porque Resulta que tenemos Planes para salir Con mi mamá ahora Pero Como me llevó a comer Este Y fui a la compañía Que se pusiera uñas Y en la mañana Y me dio reto el trabajo Pues Vamos a salir ya más tarde Porque mañana es cuando Tenemos una Unas cosas que hacer En la tarde Así que pues Vamos a salir aquí en casa Y Rocío sigue mal Entonces Disculpen ustedes Que Que no haya acción En este video El día de esta semana Pero es que Si sigue malita Escucha la voz Todavía mormada Y trae cara de Sí Entonces No me siente bien Perdón ustedes Pero Es que primero es su salud Hay que Que se recupere Un poquito más Y quita esa cara de De Zombie Pero trae cara así como Que te hay sueño O cansancio O pesadez Entonces Llego porque se le quite Esa cara Para que ya ande bien Normal Así que Pues vamos Yo voy a seguir viendo Televisión un ratito Pero Rocío se está Haciendo un chongo Ahí está la guapa La guapita En el baño Y ya cenamos Este Y me cayó mal Porque me hice un té muy fuerte Porque me había empezado La panza Pero ya Esto se me está Pero se me pasa Así que Voy a seguir viendo Televisión Y vamos a contestar En los comentarios Que dejaron ustedes La verdad es que No No me acordaba Que no íbamos a cerrar el video Y sobre todo Ya son las 2.34 De la mañana Y de verdad Que se me quitó el sueño Ya estaba quedando dormido Pero estaba con Rocío Porque quería que estuviera con ella Y Porque está enfermita Y como que se chiqueó Y Pues bueno No No había alcanzado A cerrar el video Ahorita me acordé Y fui por la cámara Entonces yo sigo viendo videos Para aprender A editar mejor los Los blogs Y sobre todo Los de Rocío Perdón Hay técnicas Ya saben que Se nos sacaba la pila a veces Pero que siempre tenemos cargada Una Extra Y bueno Les comentaba que si Estoy tratando de aquí Que se me quita el sueño Y que mejor manera De De ¿Cómo se puede decir? Pues De Aprovechar el tiempo Que Aprendiendo un poquito más de edición Porque la verdad No me gusta quedarme Con lo que se Me gusta aprender más Y más Y más Y pues bueno Estamos tratando de aprender Un poquito más 2 Son los 36 Yo creo que ahorita me voy a dormir A tratar de dormir Porque se me quitó el sueño Así que Híjole Espero levantarme Ya temprano Porque un amigo Va a venir a A ayudarme Con la configuración De la nueva computadora Y pasaron Unos programas Entonces Espero levantarme temprano Así que yo digo Hasta mañana Que descanse buenas noches La gorda no se puede despedir Porque ya está dormida Así que Nos vemos Al ratito Adiós La gorda no se puede despedir Y'sa No ¡Gracias!